¡Suscríbete al canal! La Piri me informó Luis, ni prepara cámaras que hay película Y me dijo que Tecachi le dijo Que quería a él Darle el privilegio de montarle en el McLaren Y traerla aquí ¡Qué lindo! Romántico Pero mira, el diablo es tan sucio Que yo he dicho el domingo En Fogarate subieron un video de la Piri en el carro Y yo pongo que tecachi, no la monte adelante Que te vas a confundir para adelante ¡Vaile el diablo! Ella viene ayer con él Ayer lo dijiste Entonces Cuando ella dice eso En el grupo comenzaron ¿Cómo Piri? Y comenzamos a relajar Y que pero Si no te traes por lo menos una voladora Que te manden Porque después de Y ella escribió como a las 2 de la tarde Puso ¡Ah! Confirmado Tecachi me va a llevar Y quiere saludar a los muchachos Cuando él llegó La Piri informada Estamos llegando Yo bajé con los muchachos Para que lo esperaran ahí abajo Eh Lo saludé Y Automáticamente él llegó Le dije ¡Ah ven para que suba y salude a los muchachos! Ah sí, claro Quiero ir y saludarlos Eh Ustedes ya vieron lo que pasó en cámara Él No había ninguna O sea, no se programó una entrevista No había un guión No había guión Él vino simplemente Lógicamente La intención era sentarlo Para agarrarlo un par de minutos Y lo lograron Sí, porque Después que él subiera aquí Tranquilo Por lo menos en esta cama Él sí iba a sentar Está demostrado que él le gusta eso Él se paró de ahí Porque a Yailin lo llamó Sí Totalmente Yailin la se la atacó Yo estaba escuchando No, no, no Yailin llamó Porque estaba durando mucho Cuidado No, él me dijo Él me dijo que Cuando él tenía que mandar A alguien iba a comprar unos medicamentos Pero parece que él trajo Un documento Una cosa para pedirlo Ah, quizás las recetas Ajá Entonces Por eso ella lo llamó Como que Ok Y lo medicamento Y él se fue Pero se nota Yo sospechaba que Que ella estaba escuchando Todo lo que él estaba diciendo Y que Ah, no sé Es lo que yo sospecho La conclusión que llegó Y que él estaba hablando Como de más Y entonces dijo No, no, espérate Está hablando mucho En ese momento Se estaba hablando De la niña De no De la niña Y no solamente de la niña Acuérdate que también Yo felicité incluso por Redes A Mil y Alcántara Porque Siento que todos se comportaron A la altura De la paciencia De no excederse Con los tonos Hacer las preguntas Que tenían que hacer Y el tema De la pregunta de Amelia Que me pareció muy acertada Con el tema De la violencia De las terapias Y de las ayudas Ellos como pareja A mí me encantó Como ella se manejó Sí, lo que pasa Es que había un prejuicio También Y yo quiero aclararle A la gente ¿Sabes que el dominicano Dice Cuando no está de frente Acaban Y cuando llegan Lamben No es que Lamben Por ejemplo En Fogarate Vinieron unos jóvenes Que se hizo una entrevista Con un humor negro Hablamos de eso el otro día Sí Y la gente Se convió al equipo De Fogarate Por enfrentarlo Tecachi Hizo un live conmigo Y con el muchacho Fogarate Y la gente Se convió al equipo De Fogarate Por enfrentar a Tecachi Justamente a Amelia Le pusieron ese comentario Dice Ah, de frente Le dame Y Amelia Le dijo Ok Lo enfrenté A que ya ves Y me acabaron Y ahora Y ahora vuelven Y me acaban ¿Qué quieren que haga? Señores La persona que viene No se maltrata Y cualquier programa Quisiera tener la oportunidad De sentarnos a Tecachi A cualquier artista Que tenga rastre Y si él decide Venir y hacerlo aquí Lo menos que uno Debe tratarlo Es como gente Él se cuestionó En el live Se le dio Incluso si esa Si esa entrevista Esa vez Hubiese sido en vivo Yo les Les digo que el tono Sería en ese mismo Porque había una molestia Al día de ayer Las cosas Y la percepción Para mucha gente Ha cambiado Porque si Yailin Que es su pareja Si los que estaban Involucrados Cambiaron la percepción ¿Quién soy yo? Para seguir Una confrontación Con Tecachi Cuando ese tigre Vino aquí Y lo primero Que me dijo Cuando me saludó Como que Hola Luizni Que placer Conocer El tipo Independientemente De lo que haga Porque no voy a decir Que es una santa paloma Se maneja O sea el tipo Tiene un manejo Y él tiene El don de la paloma Y cuando entró ahí O sea es un disparate Pero todos conocemos La conducta De los artistas Totalmente Los artistas Mientras más fama tienen Menos humanos Ellos creen que son Tecachi entró Por el ascensor Y todos los técnicos Están haciendo su trabajo Grabando Y como todo el mundo Tú sabes Y él dice Y cuando él entra Dice hola buena tarde Y todo el mundo Lo que se queda Como calla Y él dice Saludé hola Y todo el mundo ¿Qué es lo que? Como entrando en confianza Los técnicos Y mira Saludó Desde que entró Al camarógrafo A todo el mundo O sea independientemente De lo que él sea La calidad humana Quizá la gente Quería que tú Lo crucificara No y que no Pues no entremos a trompar Para decir mañana Que irresponsable Mira como reciben Un invitado O sea yo no entiendo Una de las cosas Que a mí Ay disculpame José Me llamó la atención Es en redes sociales Yo estaba en casa Estaba trabajando Yarixa dice Llegó Tecachi Inmediatamente Sintonice Y después El bombardeo Que hemos recibido Por lo menos yo De verdad De gente De que mira Luigni Abrazando a Tecachi Y yo le dije ¿Qué ustedes quieren? Que le caiga trompa Señora Él tiene que comportarse A la altura De las circunstancias Si es a ti Que te toca Tú vas a hacer Exactamente lo mismo Entonces la gente Aquí de verdad Estoy como muy jartica Se cantan y se lloran No no de verdad Porque yo me quedé A nivel profesional Concentrada En escuchar A los compañeros De Fogaraté Y nosotros En ver como Su comportamiento Que dijeron Como él hablaba Porque al final Les guste o no Incluyendo la gente Internacional Que vi mucho comentario De gente que Todos los días Mencionan a Tecachi Y a Yailin Hablando hueva En redes sociales Cuando a Yomar Y Goico Se lo sienten En Univision Goico Goizo Goizo Cuando te lo sienten En Univision Yo quiero ver Tu entrevista Y lo profesional Que tú eres Porque él cuestionaba De que Mira como lo reciben Que mal mensaje Él cuestionó Como lo reciben Yo pensé que era Lo que él estaba diciendo Que él estaba cuestionando Por ahí era que iba Y aquí siempre hemos criticado Porque hoy yo veo Que quieren como que Canonizar a Tecachi No, yo no he hablado Todavía Estamos hablando Del comportamiento De los muchachos Richard Son dos cosas distintas Que tú eres comportado Bien De alguna manera Lo que estoy hablando Es que hoy en día Hay mucha gente Que quiere canonizarlo Desde el punto de vista No desde el comportamiento De uno que le toca Entrevistarlo Sino de que Él nos rompe un plato Que él es un santo Porque es otra cosa Es otra cosa A eso que yo me refiero Lo que pasa es que Ustedes interrumpen Y no dejan que uno Termine su idea El detalle está En que Yo lo vi Desde el punto de vista De la relación tóxica Que tienen estas dos figuras Internacionales Y por ahí era que Iba el comentario De Yomar y Goy Por eso Él debió ver Los cortes completos No Rilla Pero es fácil Es fácil Amelia le hizo Una pregunta clave Estoy de acuerdo contigo Para mí Amelia Y se le hizo La invitación A buscar ayuda Se lo dijo Amelia se lo dijo Ana y se lo dije yo Yo veo que él no Le hizo la crítica Al equipo No porque la crítica De él incluso La comentamos Por yo Me atreví a dar El nombre de él La crítica más que nada Fue por el comportamiento De la pareja Que después de tener Todas estas situaciones Legales Entonces Están como que Nada pasó Mira Y a los periodistas O a todo el que Quizás pueda tener Una crítica A mí Por el recibimiento Y por el abrazo Simplemente les digo Le toca ver Desde las gradas Y cuando a ustedes Le toque recibir Un artista De esta categoría En su plataforma En su programa Ustedes deciden Cómo comportarse Tú no le puedes parar A eso No Pero bueno Yo le pongo atención A eso Lo que te estoy diciendo Que cualquiera de nosotros Mi amor Aunque odiemos a Tecachi Que conste No es mi caso Si es profesional Tiene que recibirlo Mi amor Es una figura Que aunque me guste O no me guste Es una figura Que todos quisiéramos Tener Perdóname Ustedes no se acuerdan Cómo el gordo Y la flaca De Univision Recibió a Tecachi De Jailín Como profesionales Él acaba de salir De una situación judicial Son sus primeras declaraciones Porque el día que salió De la justicia No habló mucho No O sea Habló muy breve Cualquiera lo iba a aprovechar Mira yo lo aprovecho Hasta ahí abajo Yo no lo dejo Ni su nombre Yo no te puedo explicar La cantidad de preguntas Que uno Tenía Tenía O sea Tenía Y está pendiente Verdad que sí Mira En mi caso Yo me mantuve bien distante Para quien no lo sabe Trabajo en la parte de producción Me mantuve bien distante De él Porque A pesar de todo No confío En ese hombre Aparte de que yo soy muy miedosa Te lo digo Porque yo no sé Con cuál personalidad Él iba a venir Y es una realidad O sea Yo le puedo hablar De que la persona Que estaba sentada ahí Habló tan lúcido Que digo Señor Es que no puede ser Que es el tipo Que le está dando golpe Es que de verdad No lo creo Pero al mismo tiempo Estoy consciente De que creo Que ese muchacho Hay días que se levanta Y no se bebe la pastilla Y es agresivo Y tiene problemas De violencia Entonces yo siento Que a nivel de salud mental Ahí hay un tema Todavía El tema Yaelín y Tecachi Esa relación tan tóxica Preocupa Y puede tener un final Grave Si ellos dos No deciden buscar ayuda Porque él dijo algo Muy importante Se le cuestionó Pero tú dijiste Que Yaelín tiene que buscar ayuda Y tú estás con ella Y él dijo Sí Yo se lo he recomendado Pero si ella no quiere buscar ayuda Yo no puedo hacer nada No la puedo obligar Admitió que los dos Necesitan ayuda Y porque los dos Han crecido En un ambiente Y que Amelia lo destacó Difícil Y obviamente Esa es su realidad Y eso es lo que ella entiende Que es una normalidad Le hice una pregunta Clave Que la quería hacer Y vamos a escucharla Porque Como dice Yarixa Eso que nosotros vimos ahí Que no estamos Ojo No estamos pintando A Tecachi como un santo Estamos hablando en base A lo que nosotros vimos ayer Te mandé por ahí Oscar Un link De una de las preguntas Que hicimos ayer En Fogarate Porque yo tenía Esta que hacerle Y en el momento Aproveché Vamos a escuchar La pregunta que yo le hice Y la respuesta que él dio En el programa Adelante ¿Por qué la gente Te percibe así Como un tipo malo Sin conocerte? Yo creo que soy Una persona De una historia Mal contada Exactamente ¿Me entiendes? Oye Pero yo Siempre cuando hablo Hablo con pruebas Yo me gusta la verdad Mi mamá dice Mira Tú diciendo la verdad La verdad te librará ¿Me entiendes? Y mi mamá me dice Tú malo Tú solo Tú bueno Tú solo Claro Una mentira Siempre va a cambiar La verdad Siempre se queda firme Cuando tú dices una mentira Tú tienes que recordar Esa mentira Para poderla repetir Para poderla repetir ¿Me entiendes? La verdad Cuando tú la recuerdas Siempre se queda ahí Porque no cambia Claro Hay que hablar algo De este corte Exactamente Esa música Esa galleta Que te doy Exactamente Es una historia mal contada Y él te doy exactamente ¿Cómo que tú estás ahí? Bueno Yo te hablando De lo que él está diciendo No de la historia Exactamente Mira No sé que te equivocaste Sí Una de las cosas Que a mí me llamó la atención Y que creo Que él tuvo lucidez Sobre todo yo Que desde siempre Con el caso de Yailin Le he tomado He tenido presente A su bebé Catley Es cuando le dijeron Cuando él dijo No Yo soy el padrastro Yo sé No Él no dijo Él dijo exactamente Yo no soy padre Yo no soy padre Yo estoy con su mamá Yo siento el hombre El hombre que está Que está No Y que es pareja De su mamá Y a mí me encantó Que él Como que las cosas Él la tiene Muy muy clara A mí lo que me hubiese encantado Que si hubiesen Si hubiesen tenido La oportunidad Los muchachos Que sobre ese tema Sobre todo Con el tema De Anuel A mí me hubiese gustado Era la próxima pregunta Pero llamó Yailin Llamó Yailin Y se quedó Por ese tema Que era como La siguiente pregunta Que yo entendía Que tenía que ir En consecuencia Él dijo también Pero él estuvo muy claro De su rol Que no le pagó La operación a Wanda O sea directamente Dice Si es familia Yo la hubiera pagado Pero admite Que no Y juró Por sus hijos Por su madre De que no tuvo ningún Acercado con la señora Wanda De golpes Como dijera El ministerio público El ministerio público Obviamente En base a las declaraciones Que había dado La señora Wanda Con fecha Día Y lugar En el expediente También aclaró Que él mismo Descubrió Aproximadamente Unas 17 mentiras En el expediente Y que confrontó A la fiscal Del Distrito Nacional A la señora Rosalba Ramos Durante Diríamos La causa Que se le estaba Conociendo La pasada semana En el Diríamos Tribunal de Atención Permanente Donde se le dictó La medida de coerción Que ya todos conocemos A Robert Chaudelui Ni entre comenten ¿Qué le pareció La entrevista de Tecachi En nuestra cuenta Que acabamos de subir La foto Arroba el show De Luini Y comiencen a llamar 809-338-1037 Luini Y sobre A mí me llamó Poderosamente La atención Cuando él decía Que hay una historia De él mal contada No No hay ninguna historia Mal contada Tú ya tecachi Porque al final Aquí nadie anda Como inventando Cosas en torno a ti Si no Se habla En base a tu comportamiento De manera pública Y en base Diríamos a todas las situaciones Que tú has tenido A nivel internacional En Estados Unidos Donde tú Tuviste presos Se te iba a cantar Que se yo Cuántos años Has tenido una No ha sido la mejor De las relaciones Amorosas Tuviste problema Con la madre De una de tus hijas O sea Aquí nadie está Tergiversando Ni sacando de contexto La historia tuya La historia tuya La historia tuya es palpable Está ahí bastante clara Y punto No vengas tú a decir Que hay una historia Mal contada tuya Yo lo que creo Que a partir de todas Estas malas experiencias Que ha tenido Por tu cabeza Y por tu comportamiento El comportamiento Valga la redundancia Tiene que cambiar Tiene que cambiar Porque como artista Me pareces muy bueno Lo que haces Creo que tienes Un gran carisma Me pareces un tipo Inteligente Pero tienes Un comportamiento Que no es el más Adecuado Ni el más correcto No vengas a decir Que hay una historia Mal contada tuya Porque tú sabes Que eso no es así No, y su historia Está ahí Su prontuario delictivo También está ahí Con relación a su vida Mucho antes de llegar A relacionarse con Yailin República Dominicana Que era una de mis Grandes interrogantes Que hubiesen tenido La oportunidad de preguntarle ¿Por qué viene? Es que mucho se habló Con él ¿Por qué no estaba planeado? No, no Yo sé Yo sé que mucho se habló Yo sé que no fue Algo planificado Y qué pena Que no pudieron durar Aunque sea unos Cinco minutos Minutos más Pero de verdad Que fue un palo Que cualquier plataforma Hubiese querido recibir Yo sí sé Vamos a grabar La llamada Para la audiencia Me gustaría decir algo Algo, Luis Que no he dicho nada Del tema Y no me han dejado hablar Y ojalá poder expresar esto El tipo que estaba sentado aquí Que era una blanca paloma Para mí no es el mismo Que fue a la vega A entrar a trompar Que se vio en un video Que entró violento No es el mismo Que le dice a Noel Vamos a la trompar Vamos a encerrar Ni el mismo Que le dice a otra persona Aquí vamos a pelear Entonces ojalá Que esa blanca paloma Que se sentó aquí Continúe así Durante toda la vida Es lo que mencioné Anteriormente José Hay un tema De personalidad Fuerte Llamadas Buenos días Hola Dale mi hermano Adelante Bueno Manito Yo lo escuché Hablando muy sincero Yo creo que él merece Una oportunidad Cualquiera comete un error ¿Tú me entiendes? Por el departamento del bar Por el departamento del bar O por su departamento Él dijo que se llame el bar Buen día Hola Hola buenos días Bendiciones Amén mi amor Adelante Bueno estoy de acuerdo Con Javi Yo entiendo que Él es un tipo de persona Con varias personalidades O sea Y eso es peligroso Y Sabes Luis Te sigo desde hace mucho Soy seguidora tuya Como la chica anterior Que lo dijo Desde tus inicios No estuvo muy de acuerdo Con el recibimiento Que le dijiste ¿Por qué? Por la forma En que él se ha hecho viral Yo entiendo Que si hubiese O sea Tú lo hubieses recibido Arriba normal Como a otros artistas Y hubiese sido perfecto Eso es Mi amor Lo que pasa es que No se tenía en mente Que le iba a subir Entonces Había que esperarlo Lo que pasa es que Aquí vino Jai Wheeler Y se recibió así también Disculpa Melvin Que me meten en esto Yo sé que quizá A ti no te interesa decirlo Pero yo sí lo voy a decir Todos los artistas Le recibe Se baja Se le abre la puerta Aquí hay un equipo Que va y lo busca Y sube Lo que pasa es que En el caso de Tecachi Recuerden que ustedes Público, fanático Que nos ven y nos escuchan Tienen un morbo por el vehículo Entonces se baja Se le graba el vehículo Al final ese contenido Se le está haciendo a ustedes también Entonces obviamente Era Tecachi Pero a todos los artistas Se le da café Se le da agua Se le atiende Y se le busca El mismo recibimiento Desde el Napo Mister Black Todos iguales Cuando vienen aquí Bacanísimo el Napo Y exactamente En el caso de él Recuerden que no se tenía En mente que le iba a subir Yo eso no lo decritico Ni lo veo mal tampoco Porque ahorita reitero Cualquier medio Iba a hacer eso Y quién sabe si hasta Buenos días Hola Buen día Hello Hola Ay no se escucha bien La otra Buenos días Adelante Dime Chacal Está bien Felicito por el recibimiento Te digo porque Porque tú Cuando él fue a abrir la puerta Era Yailin La que estaba ahí No pero se ve que era la PIRU Yailin está operada Era la PIRU Yailin está operada En recuperación Y nada Vamos a ver que pasa En los próximos días En el caso de ella Parece Según las declaraciones De Tecachi Ya salió de la clínica Cuando se retiran Los biopolímeros Te dan de alta Así rápido Pero ella se hizo El retiro Pero ella no se ha hecho Ningún retiro Todo lo mencionó ayer Pero por el comportamiento De ella se ha de sentarse Sentarse Entendemos que no Ani David también comentó Sobre ese tema De que se habían retirado Los biopolímeros Pero los biopolímeros Al menos que ella Hubiese tenido En el área de las tetas Pero en el área De las pompis No creo que era lo prudente Que ella se sentara No porque tú no te puedes sentar No te puedes sentar Siempre es acostada Y recuerdo que con el tema De Alexandra MVP Fue incluso Tú tienes que permanecer Más de 15 días Durmiendo boca abajo Exacto Y la sanación Y todo esto De recuperación Es boca abajo Para que te pueda Verdad Cicatrizar Como debe ser Y de ser así Que bueno Que ya reaccionó Verdad Y se haya retirado Este químico De su cuerpo Porque al final A la larga Eso es lo que trae Es complicaciones A las mujeres Y lo que si yo había dicho ayer Lo Inés Que me habían dicho Que ya se había Hecho algo En los senos Nuevamente Las razones No está del todo clara Pero entre una de ellas Era justamente Que te caché Y que aparentemente No le gustaban Como estaba Bueno La plataforma que más pique da El gobierno Caqueta Tabalna El show del Winnie Corporal Lo Inés